Citroband Kids Citroband Kids es una pulsera para los niños, para los más pequeños de la casa, que son con estampados muy divertidos, que son perfectos ya que contienen citronella y van a espantar a los mosquitos. Entonces, para el verano es muy cómodo ponerle la pulsera al niño y así que lo lleve todo el día y no le pique ningún mosquito.